Fuertes emociones se vivieron ayer martes en el torneo AP International de Sydney, la antesala del primer Grand Slam de la temporada. Sus protagonistas, la rumana Simona Halep, la italiana Sara Errani y la australiana Samantha Stossel. Halep, que ayer estuvo a punto de despedirse de otra justa por segunda vez en menos de 10 días, se sobrepuso a su recurrente dolencia en un tendón de Aquiles y haciendo alarde de coraje, despachó a la francesa Caroline García en la segunda ronda. Entre tanto, Errani firmó una remontada épica ante la ex número uno del mundo, la serbia Jelena Jankovic, mientras que Stossel se libró de la maldición de más de una década sin ganar dos partidos seguidos en el certamen. A Simona Halep le costó clasificarse a los cuartos de final del torneo en su compromiso ante la francesa Caroline García. La número dos del mundo, tras agenciarse el primer set por 6-4, se derrumbó en el segundo ante la reacción de la tenista Gala, que con un 6-2 llevó el cotejo a la cuenta máxima de tres mangas. Halep, que la semana pasada no compitió en Brisbane por lesión en un tendón de Aquiles, recibió tratamiento ayer en la pista antes del comienzo del set de la verdad. La rumana hizo alarde de tenacidad y deportividad y con un impresionante 6-1, eliminó a la número 34 del mundo. De esta forma, Simona Halep alcanzó por vez primera la instancia de ocho finalistas en Sidney, donde se enfrentará a la checa Carolina Pliskova, quien apenas sudó la camiseta para mostrar la puerta de salida a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-3, 6-0. La italiana Sara Errani remontó un 5-1 adverso en el segundo set, salvando siete puntos de manga, y venció a la ex número uno del Orbe, la serbia Yelena Jankovic, por 7-6 con 3 y 7-6 con 8. Errani, que derrotó a la séptima cabeza de serie a la española Carla Suárez Navarro en primera ronda, se cita en cuartos con la rusa Svetlana Kuznetsova, que eliminó a la alemana Sabin Lysiki por 6-3, 3-6 y 6-2. Y la favorita de casa, Samantha Stosser, ganó su segundo partido consecutivo en el torneo por primera vez desde 2005, y también reservó su boleto a cuartos. La australiana doblegó a la eslovaca Daniela Jantuchova por 6-4, 6-2 en una hora y 25 minutos, y puso punto final a 11 años de espera. En la siguiente salida, aguarda por ella la puertorriqueña Mónica Puey. CCTV en Español.